Miren esa plantita, lo que sienten. Guaja, este, esto ya va a reventar, esto ya reventó y estos son futuros granitos ya, ya la flor ha caído, ya la flor ha caído. Esto también ya está en sus últimos días de la flor, esto ya de acá se cae y queda el grano. Entonces estamos en la tercera floreación del café, esperamos que este año parece que va a haber como 5 o 6. Y después se florea, cuánto tiempo pasa para que salga el grano, para que este grano crezca? Desde la flor hasta la cosecha, 8 meses. La máxima, ese es su promedio. ¿En cualquier lugar del año? Sí, sí, más o menos. Pero ahora nosotros registramos acá las lluvias, registramos la temperatura, la humedad. La temperatura ha llegado este año hasta 40. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque 35 grados. Bueno, claro, ya está influyendo, ¿no? Sí. Entonces, digamos, nuestro promedio no va a ser 17-23, sino va a ser de repente 23-29, 23-31. O sea, va a subir, o sea, ya está haciendo más calor. Entonces... Este... La etapa de café tiene 4, ¿ya? La etapa de descanso, que es 2 meses, que debería ser entre agosto y septiembre. Después viene la floreación 3 meses, ¿no? Que sería, este, octubre, noviembre, diciembre, por decir. Llenado de grano 4, enero, febrero, marzo, abril. Y cosecha 3 meses, que sería mayo, junio y julio. Mayo, junio y julio. O sea, esa es la etapa del café. Ya. Divididos en 12 meses, ¿no? 2 de descanso, 3 de floreación, 4 de llenado de grano y 3 de cosecha. Pero, sin embargo, ahora... Miren, nosotros recién vamos a terminar la cosecha. Mañana. La recolección. Pero, sin embargo, yo creo que... Este... Por problema un poco social, este... Un poco que han dejado la ganadería y han empezado a sembrar el café, ¿no? Entonces, por eso es que vemos solamente la sombra del pacay. ¿Claro? Perfecto. Si vosotros no coleres, se sepa el cobre. Pero si está bien, no. ¿No? Y es para que se cobre, ¿no? Sí. Se describió la recolección final, ya. Ya la cosecha final del... Mira, si lo abre, adentro está el café. Bueno. Bueno, ese ha tenido 3 granos, ¿no? Tres. Acá se han puesto los granitos. Sí. Ya haces un huequito acá. Sí. Este ya lo sacamos, ¿eh? Lo sacamos acá. Y con un palito hacemos un hueco acá, ¿no? Acá este. Claro. Hacemos un hueco. Y hay un palo especial, ¿no? De madera, ¿no? Lo hacemos, pero antes de hacer el huequito hay que echarle el agua. Ah, ya. Entonces, porque si no, no haces el hueco, lo levantas y se va a tapar. Entonces, tiene que estar bueno a llover, ¿no? Entonces, hacemos el huequito y lo sembramos acá. Lo sembramos, ¿no? Por eso ya nosotros cortamos acá. Sembramos, ¿no? Sembramos acá. Lo tapamos ahí, ¿no? Y termina como el de allá. Sí. Así. Y ya está. Y termina como esto. Mira, Pite. Acá tenemos dos meses. Y acá, cinco. Al fondo. ¿Con eso? Sí. Dos meses de germinador. Dos meses. Ahorita está... Este, que esté limpio, que hay que abonarlo, hay que, ¿no? Cuidarlo, la sombra y todo eso. Su fertilización. Entonces, esto es una plataforma, ¿no? Que siempre tiene que estar... Tiene un desnivel del carro, para que haya facilidad de bajar los sacos. Lo hacemos el pesado. O sea, pesamos el café. Una vez pesado, que ha traído de la chacra, lo vaciamos a los... Este es el cerecero. El cerecero donde va el café, así cosechado, así rojito. Puro rojito. Puro rojo se deposita acá. Puro rojo se deposita acá. Y, este... Eso, normalmente, se hace en las tardes, ¿no? Después de la cosecha, es más o menos... Es al destajo, es por kilos. Entonces, a veces, ellos cosechen hasta las seis de la tarde. Ya no es ocho horas de trabajo, ¿no? Si no es al destajo. Entonces, a mayor cosecha, ellos reciben mayor cantidad de dinero. Este, una vez que ya es depositado en los cereceros, ambos lados, ¿no? Este... El café. Y a nosotros, todo el café ingresa al sifón. Ese tanque allá, metálico. Ahí ingresa el café, y ingresa el agua. Entonces, los granos secos... Bueno, es un poco para lavar el grano. Pero los granos, este... secos... Los... Los brocaos, que hemos visto. Los enfermos. Todo eso, flota. Y sale, pues, esa abertura que vemos allá. ¿Sí? Y se despulpa por... aparte. Y el café bueno, recién entra a su proceso. ¿No? Un poco para, este... Ver, este, la calidad, ¿no? Ya. Para nosotros es nuestro primer, este... Nuestra primera selección de granos en planta. De acá en el seleccionado. Se entra todo. ¿No? Y por acá sale el café malo. El flotante. Se despulpa aparte. Y se fermenta aparte. Es el café segunda. Para consumo nacional y humano. Consumimos los malos. No todos, ¿no? Pero bueno. Y luego el café, porque este por gravedad es un tubo, ¿no? Es un tubo. Al fondo no llega. Hay un vacío. Entonces el café viene. Sale por acá, ¿no? Y empieza el despulpe. El medio despulpado. Este rojito. Seleccionado ya. Se ingresa. La pulpa se va atrás. Y los granos entran acá. Mejor dicho. Los granos se quedan acá. Y esta pulpa se va atrás. Para su compost. Para el compost. Para procesarlo. Y el grano se despulpa acá. Y acá también. Es otra selección. Si es que de repente haya pasado. El granito. Con esto. Con la pulpa acá herida. Este. Lo selecciona. Y lo saca por esta apertura. Y lo lleva allá. Porque puede ser un verde. El verde. Me meto los verdes. Y llevan acá. ¿No? Y lo mismo hacemos allá. Y luego estos son los fermentadores. Ya. Acá se fermenta en el café. Ya. Este. Fermentamos acá. Nosotros. Dos. Se exporta solamente el grano verde. Esto. El grano. ¿No? Bueno. Vamos a poder verlo. Ya. Sale esta película plateada. Esta de acá. Para hacer abono. Y el agua se acumula en un tanque. Para reciclar. O sea. Cuando se despulpa. El agua va recirculando. Y cuando se lava. Vienen estos dos pozos de acá. Mmm. Acá hay tres tanques. En las dos. Se acumula el agua miel. Con previa mezclador de cal. Y. Lo vaciamos acá. Este tiene mayor cantidad de nutrientes. Y vamos acá. Este es el labón. Esta es la cáscara. Mmm. El rojito. Que hemos visto. Mmm. Esto es ¿No? Si no. Esto está descomponiendo. Este. Mmm. Este ya está. Este ya está. Este ya está descomponiendo. O sea. Mmm. O sea. Secamos este pergamino acá. Mmm. O sea. Cuando se lava. Tiene 65% de humedad. Mmm. Y acá. Y arriba. Mmm. Lo llegamos hasta 12. Una vez que está en 12. Lo desacamos. Mmm. Para llevar ya. Al beneficio en seco. No. 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 No.